¡Aquí, muy bien! Muchas gracias a hoy, acompañados del Grupo Géminis. Le damos un aplauso para el Grupo Géminis, por favor. Así que de esa energía, vamos a meterle un poco de vallenato a esta cosa. Porque hoy vienen, usted sabe que las hermanas Garce, ¿no? Julia y Paca, la hermana de Julia, bueno, ellas vienen para hablarnos de cómo están incursionando en diferentes géneros musicales. Esta vez van a incursionar en el vallenato. Aquí están los Cuyen. ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenvenidos todos! Sí, entonces, como pueden ver, hoy estamos incursionando en el ritmo vallenato. Quiero presentarles el grupo, es que ellos antes tenían una banda, una banda de atracadores allá en el barrio donde ellos viven. Luego montaron una banda de rock, ¿sí? Como ellos eran ladrones, le decían cacos. Entonces montaron la banda de rock y ahora se llamaban los Cacorros. Luego ya montaron el vallenato y se llaman Géminis. ¡Géminis! Sí. Sí, con gusto, sí. Y bueno, venimos promocionando la canción. Oiga, esta canción, este tema coincidencialmente fue inspirado en aquí... en Nobsa, perdón, en Nobsa. ¡Ah, vea! ¡Vea! Un tema inspirado en Nobsa que se intitula El alcalde la tiene larga y cabezona. Se intitula esta canción. Sí. Lo que pasa es que en Nobsa se cultiva la mejor cebolla de Boyacá. Sí, así es. Y tiene la cebolla larga y tiene la cebolla cabezona. Entonces por eso se la canción con mucho cariño. Ah, yo pensé que usted se la había visto. No, 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 no. Estamos hablando de la cebolla que cultivan allá, la larga y la cabezona. Y también tenemos un éxito espectacular en este sencillo que yo sé que a todas las chicas les ha pasado, se intitula Me lo metieron tieso. O van a decir que no les ha pasado, que van a comprar el pan blandito y se lo meten tieso. Sí. No, incluso a los hombres también les pasa. Ah, sí, no, a estos muchachos cada rato se los meten tieso. Sí, sí, sí. A Milton ni hablar, el retieso, se lo meten retieso. El gato, que ya sabes que se lo metieron tieso también al gato. Sí. Y bueno, y trajimos una canción espectacular en vivo que se intitula Me lo metieron tieso. Precisamente. Precisamente. Y dice así. Me voy a comprar un pan con un pedazo de queso. Me voy a comprar un pan con un pedazo de queso. Yo lo quería blandito y me lo metieron tieso. Yo lo quería blandito y me lo metieron tieso. El pan no estaba blando, parece hierro duro. El pan no estaba blando, parece hierro duro. Yo lo quería blandito y me lo metieron duro. Yo lo quería blandito y me lo metieron duro. En la panadería, me lo metieron tieso. En el supermercado, me lo metieron tieso. En la fiesta, me lo metieron tieso. En el restaurante, me lo metieron tieso. Eso, muchas gracias. Gracias, gracias, Cacorros. Gracias, Cacorros.